Buenos días. Buenos días, doctor Francisco. ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Sí, por acá, bien. Por Ecuador. Hoy la clase un poquito larguita, por decirlo de alguna manera, los contenidos. Entonces, pues vamos a iniciar. Sin embargo, les digo que por ahí ya monté una primera actividad en el aula virtual y tiene que ver con un ensayo que vamos a realizar. Es un ensayo sencillo, no es muy extenso. No coloqué cantidad de páginas para no limitarlos y no preocuparlos. Porque a veces si uno coloca que son 10 páginas, entonces, bueno, se complican un poco. Y si les coloca que son 3 páginas también. Entonces, bueno, allí les dejé abierto la cantidad de páginas. De todas maneras, pues no es necesario que sea algo tan extenso. Yo voy más en busca de la calidad. Y es un ensayo, pero tipo artículo académico, ¿sí? Revisan allí. Tengo que revisar, sí, algo, porque les estoy colocando allí un material de cómo es la estructura de un ensayo y algunas cosas, pero no recuerdo si de verdad si lo monté o no, ¿no? Sin embargo, pues eso es lecturas complementarias para revisar eso. Entonces, les sugiero que lean bien la actividad. Es una actividad de verdad sencilla. Si se quiere, se trata más de lecturas, revisar el material y analizar, por supuesto, ese material. Y luego, a partir de allí, hacer un ensayo lo más académico posible, ¿no? Lo mejor que se pueda, porque estamos en el nivel de doctorado y debemos, pues, bueno, allí mostrar esa parte de academia. Bueno, cualquier actualidad, como les digo, que vean allí, pues, me la hacen saber por el aula virtual y les haré llegar información o por el grupo o, como les dije, por el privado, ¿sí? El privado mío está allí en el grupo. De todas maneras, si quieren tomar nota, es el 0414 0414 379 9455 Venezuela, el código Venezuela, ¿sí? Creo. Entonces, también por allí se pueden comunicar conmigo si así lo desean. Y con gusto, pues, les aclaré, aclaré, perdón, aclaré cualquier situación, cualquier duda, ¿sí? Pero lean bien todo lo que se ingresa allí en la actividad y la voy a evaluar por medio de una rúbrica. Entonces, lean la rúbrica, que es lo que se va a evaluar en la rúbrica. ¿Correcto? Ya les estaré montando las otras actividades y, bueno, vamos sobre la marcha. Hoy nos ocupa la unidad número 2 de epistemología que se refiere a los modelos epistemológicos. Una pregunta, si estamos viendo la presentación, ¿verdad? Que no nos pase igual que la vez pasada. Sí, sí se la mira. Excelente, bueno. Entonces, vamos a hablar de los modelos epistemológicos. Y antes de hablar de la unidad 2, aquí coloqué la 3, pero es en realidad la unidad 2, modelos epistemológicos, epistemológicos, vamos a revisar inicialmente y de una manera, si se quiere, un poco más rápida, si se quiere, lo que es la epistemología. Pues, si vamos a hablar de los modelos epistemológicos, tenemos que hablar y estar claros de lo que es la epistemología. Aquí tenemos un señor allí sentado que dice ¿para qué o por qué saber epistemología? Es para perder el tiempo, ocuparnos un rato de hacer cosas que no nos van a dar ningún resultado. Y aparece este otro señor levantando aquí la mano que nos dice que la epistemología está muy vinculada con la metodología. Metodología, epistemología. Es decir, sí, vamos a utilizar una metodología para realizar una investigación, para generar conocimiento, que es el objeto último de todo doctorado, ¿verdad? Tenemos que hacer una tesis doctoral, generar conocimiento. Entonces, esta metodología que vamos a usar parte de la epistemología. Aquí lo dice, es la que marca la pauta en la investigación que vamos a realizar. Es esta la que va a definir el método a seguir. El tipo este de investigación y la mayoría de las decisiones que se tomen durante la investigación. Esto es muy importante porque a veces revisamos tesis doctorales y algunos jurados dicen no, es que le falta nivel. Le falta nivel y a veces no entendemos a qué se refieren. Y por otro lado, a veces nos contradecimos con los métodos. Y bueno, ya este nivel doctoral que es ya el fin último de los estudios, ¿verdad? Pues no podemos llegar a esos niveles, a esos puntos. Yo recuerdo que cuando una profesora por allí decía, una jurada decía algunos doctorandos cuando yo estaba haciendo estudios de doctorado, falta nivel. Y yo le decía, yo tengo uno en la casa, ¿no? Para traerles. Porque a veces no entendían pero qué nivel. Falta nivel. Estamos confundiendo a veces términos. Ok, seguimos. Vamos a recordar lo que vimos la clase anterior rápidamente que es la epistemología, que es la definición. ¿Y qué decíamos? Bueno, decíamos que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar los límites del conocimiento. Fundamentados estos en la metodología. También hablábamos que la epistemología tiene dos tipos específicos de conocimiento. Esto lo hacíamos, si se recuerda, cuando comparábamos los términos. Y un tipo de... Entre los conocimientos tenemos el conocimiento científico y la filosofía de la ciencia. Esto es lo que estudia la epistemología. Recordamos también las preguntas que nos formulaban esos tipos de conocimiento que eran ¿qué es y por qué no es ciencia? ¿Qué caracteriza la ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Y cuáles son sus límites? Esa era una parte de lo que nos ocupó el primer encuentro que tuvimos en esta asignatura. Siguiendo con la epistemología vamos a revisar que la epistemología inicialmente busca la verdad, la verdad de las cosas. También busca la realidad, la objetividad, la justificación de todas esas cosas, ¿verdad? Tanto la verdad, la realidad, la objetividad y la justificación. Sobre todo la objetividad. Como investigadores debemos ser muy objetivos. y en este sentido existe una relación, una relación muy importante que es la relación objeto-sujeto. Fíjense que la relación dice objeto nos lleva una flecha que apunta hacia la derecha objeto. Esa es la relación va de sujeto a objeto. Entendéndose por sujeto al ser conocente, al ser que aprende, al que obtiene conocimientos. Y el objeto lo entendemos a todo proceso y todo fenómeno que el sujeto, el que estamos hablando, desarrolla inicialmente. Sí. Entonces, fíjese, esto es la parte de la epistemología. Es necesario saber qué busca la epistemología para entrarnos en los modelos epistemológicos que es lo que hoy día nos llama la atención, nos ocupa o es el objetivo del diario. día 15, voy a colocar aquí la fecha, 15.06 de 2021. Seguimos entonces. Ah, perdón, bueno, aquí tiene una partecita más. El sujeto desarrolla su actividad cognitiva, por supuesto, como les decía anteriormente, conocente, conocente. Entonces, vamos a estudiar un poquito más a fondo, por decirlo de esa manera, esa relación sujeto-objeto. y voy a presentarles este cuadro que tengo acá. Me tomé la libertad de buscar estos cuatro o presentar estas cuatro corrientes. Por supuesto que tenemos muchas más, pero pues el tiempo no nos da para presentarlas todas. y ese va a ser el objeto también de su segunda actividad, su segundo trabajo, revisar algunas de estas corrientes filosóficas y epistemológicas. Entonces, vamos a comenzar con el idealismo y fíjense que el cuadro nos presenta cuatro corrientes, pero nos presenta en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto, en cuanto a la postura que estas corrientes adoptan y en cuanto al conocimiento, qué es lo que ellos proponen acerca del conocimiento. Entonces, vamos a continuar. Entonces, revisemos la primera corriente que es el idealismo y vemos que el idealismo toma al sujeto como el ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Para el idealismo, este es el sujeto. Vamos a revisar el sujeto para cada una de las corrientes y vemos a ver el materialismo. Para materialismo dice que el sujeto es el ser que construye su conciencia a partir de un nivel superior de organización de la materia. Fíjense, si queremos revisar inicialmente el sujeto, el ser pensante es el sujeto en el idealismo mientras que este es el que construye a partir de un nivel superior de conciencia. el realismo por su parte percibe el sujeto tal como existe en la realidad y este construye a partir de esta realidad el conocimiento. Y finalmente para la fenomenología toma al sujeto como parte de las experiencias intuitivas y evidente de este sujeto. Entonces podemos revisar entre estas cuatro corrientes la diferencia que cada uno tiene como sujeto y cómo lo percibe para sí. Siguiendo con el objeto de cada uno recuerden que es relación sujeto objeto en ese orden para el idealismo el objeto lo conoce o lo toma como la realidad que se construye a partir del sujeto. Es decir el objeto es esa realidad que construye ese sujeto. En el materialismo es el mundo que rodea al sujeto es material y objetivo. Fíjense que este es el mundo ese es el objeto el mundo que rodea a ese individuo a ese sujeto mientras que en el anterior es la realidad que este sujeto construye. En el realismo dice que el objeto existe independientemente del sujeto y son percibidos por los por los por los perdón que entró una llamada existe independientemente del sujeto y son percibidos por el sujeto en rigor de lo que son. Déjenme bajarle volumen disculpenme de verdad a este aparato eso ya ya no van a interrumpir más. Y finalmente la fenomenología dice que ésta se muestra de una manera más original y más patente. La postura que asume el idealismo ya como tal es que el sujeto niega la existencia del objeto mientras éste no existe en la conciencia de él mismo de este sujeto. El sujeto niega la existencia del objeto mientras éste no existe en la conciencia del mismo a partir de lo que ven. Si la realidad la construye el objeto y si este sujeto no ha construido esa realidad pues niega su existencia. Luego hablamos del materialismo en su postura donde dice que la materia es lo primario y la conciencia y el pensamiento son consecuencia de ésta. Para el realismo destaca la prioridad del objeto respecto del sujeto y pone en evidencia la actitud activa de la conciencia en el acto del conocer y finalmente la fenomenología está determinada por la esencia de los fenómenos que surgen a partir de dicha relación. Vamos a abordar esto un poquito más más profundo cuando veamos ahorita los modelos epistemológicos. En cuanto al conocimiento el idealismo lo percibe como el conocimiento sólo se obtiene a través de estados interiores o estados de conciencia y esto es si realizamos una secuencia de todo lo que aparece allí sujeto objeto y postura si no existe ese estado de conciencia pues no hay conocimiento como tal para el materialismo el conocimiento es un producto de un proceso que se lleva a cabo de quien del sujeto con el mundo que lo rodea el realismo el realismo el conocimiento el objeto del conocimiento es independiente del objeto fíjese fíjese esto es independiente ocurre independientemente del sujeto y finalmente en la fenomenología el sujeto estructura su conciencia que permite captar el conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí adelantándome un poco la fenomenología es la que toman el método que toman la postura los que hacen investigación cualitativa en nuestro caso producto de que nosotros estamos enmarcados dentro de la matemática dentro de las ciencias puras regularmente nuestras investigaciones tienden a ser positivistas sin embargo no es un requisito sine qua non y debe ser así tampoco de por sí a mí me exigieron en mi doctorado hacer mi tesis bajo la postura fenomenológica y es interesante es interesante porque nosotros acostumbrados a los números sí a lo cual cuantitativo y cuando nos ponen a trabajar a lo cualitativo pues se revisan muchas cosas muchas cosas mucha diferencia y comienzan a entenderse algunas cosas más de esto de lo que es la epistemología la filosofía el método entre otras cosas siguiendo en lo que nos ocupa tenemos ahora que plantearnos tres conceptos vamos a plantearnos tres conceptos el concepto de corriente el de modelo y el de método algunos algunas veces es normal vamos a llamarlo conseguir que hablan de corriente de modelo y de método como uno mismo y tenemos que tener mucho cuidado nosotros que somos estamos a nivel de doctorado vamos a a construir inicialmente una tesis doctoral que nos va a llevar a generar un conocimiento nuevo y estar claros de esa terminología porque en el marco metodológico la metodología de estas investigaciones a veces se ven muchas contradicciones y esas contradicciones parten del desconocimiento de estas concesiones o estos conceptos o definiciones entonces vamos a revisar inicialmente que es corriente o que conocemos como una corriente hablando filosóficamente no no nos vayamos a ir por la parte eléctrica entonces decimos que una corriente es una agrupación de pensadores los cuales comparten tanto ideas como pensamientos y tendencias y tendencias hasta allí entonces allí es donde hablamos de las corrientes como tal de las corrientes filosóficas de la filosofía modelo el modelo es una vista de la realidad de lo que se está estudiando de ese conocimiento y del fenómeno que se produce pues el porqué y el cómo se produce ese fenómeno del conocimiento ese es el modelo si ya vemos lo que significa corriente lo que significa modelo podemos observar claramente que corriente y modelo son diferentes no son iguales entonces aquí el porqué ocurren y cómo funcionan las perdón los hechos los hechos que se presentan allí en ese en esa investigación ya como le decía ya podemos observar que no son iguales no son iguales por lo tanto son diferentes corriente y modelo son diferentes vamos ahora a ver si corriente es lo mismo que método o modelo lo mismo que método ya que sabemos que corriente y modelo no lo es entonces ¿qué es el método? el método son todas aquellas estrategias técnicas y procesos que nos permiten llegar a la recolección ¿de qué? de los datos y de las evidencias que nos van a permitir hacer el análisis respectivo a manera de descubrir descubrir la información y también crear entendimiento fíjese ese es el método es son todas aquellas estrategias procesos y técnicas que nos permiten la recolección de todos los datos y la evidencia para nosotros poder realizar un análisis y de esa manera poder descubrir y crear descubrir ¿qué? información y crear entendimiento o conocimiento si es lo que queremos ver entonces revisando nuevamente todos los que tenemos corriente modelo y método son diferentes por lo tanto no son iguales una pausa aquí para más o menos realizar fíjese el método el método que nos permite realizar son todos esos pasos que nos permiten realizar la investigación el modelo es el modelo epistemológico y la corriente es la corriente filosófica si el tiempo se pasa pero pero súper rápido vamos a revisar dos conceptos más importantes que es paradigma y enfoque inicialmente en ese marco metodológico o metodología se comienza hablando de cuál es el paradigma que voy a abordar y o cuál es el enfoque y muchas veces me dicen mi enfoque es positivista si y el paradigma no lo mencionan vamos a revisar si son iguales según Kun dice Kun que el paradigma es un conjunto de suposiciones interrelacionadas en sí al ser social y las cuales las cuales proporcionan un marco filosófico un marco filosófico entonces fíjense ya el paradigma tiene que ver con un marco filosófico con una postura filosófica que nos permite ese marco para el estudio ¿verdad? el estudio que vamos a realizar ¿de qué? del mundo que nos rodea ahora el enfoque el enfoque son todas esas estrategias y procesos y herramientas que utilizan que utilizamos o que se utilizan para la investigación es decir si ustedes revisan ese concepto que estamos desarrollando ahorita ¿se parece a qué? al que vimos anteriormente a modelo al modelo ¿verdad? y entonces podemos decir que enfoque sí es lo mismo que modelo pero no es lo mismo que paradigma ¿verdad? para terminar el enfoque para una investigación para analizar los datos obtenidos mediante ella ¿verdad? entonces definitivamente paradigma y enfoque no es lo mismo ¿verdad? el enfoque está contenido dentro del paradigma vamos a revisar este cuadrito muy brevemente les quedará allí para que ustedes lo vean que dará la clase y si lo consideran necesario pues me escriben y se los envío puede ser hasta en una fotografía vía whatsapp y fíjense que tenemos aquí uno que dice denominaciones aparece la primera positivista analítico naturalista reacción acrítico analítico instrumentalista luego en el segundo recuadro aparece interpretativa fenomenológico naturalístico comprensivo hermenético y sujeto céntrico y finalmente nos aparece la crítica bueno esto que aparece allí esos tres son los tres paradigmas que conocemos por allí se está hablando de un cuarto paradigma pero bueno está allí en estudio y hay que revisar entonces el primero lo conocemos como positivista que regularmente utilizamos lo que hacemos ciencias exactas regularmente no quiere decir que no podemos hacer otro paradigma el segundo es el interpretativo es el que conocemos como método o modelo cualitativo este es el cuantitativo el paradigma positivista el paradigma como tal y este es el paradigma interpretativo fenomenológico también se le puede llamar de cualquiera de esta manera le puede llamar pero tiene que ver con lo cualitativo esto con lo cuantitativo el positivista con lo cuantitativo el interpretativo con lo cualitativo y el crítico con lo sociocrítico fíjense que esto los dos primeros pues buscan investigar lo que se está dando para mejorarlo el último que es el sociocrítico busca lo que se está dando para simplemente cambiarlo es decir busca quitar lo que hay y cambiarlo por otra cosa que ellos consideran lo que se considera que es mejor entonces fíjense en cuanto a la base filosófica que aquí aparece la base filosófica filosofía postura filosófica el positivismo el positivismo lógico y el neopositivismo se enmarcan dentro de este paradigma positivista en cuanto a las bases filosóficas para el interpretativo fenomenológico naturalista comprensión menéutico sujeto céntrico es la fenomenología como tal y en cuanto a la crítica la teoría crítica marxismo teología de la liberación entre los fundadores por nombrar alguno está Augusto Conte en la parte positivista en Mundo Hosen en la interpretativa y en la escuela de Frankfurt donde estaba ustedes saben Carlos Mar que es el fundador del marxismo entre otros ¿verdad? bueno aquí dice concesión de la realidad para el positivista es simplificada externa y objetiva se habla de objetivismo porque pues allí no interviene o se busca que no intervenga el sujeto ¿sí? compleja subjetiva y vivencial y compleja objetiva y subjetiva entonces seguimos aquí y vamos en los fundadores ¿sí? y en la concepción de la realidad voy a repetirla el positivismo es simplificada externa y objetiva decimos que los positivistas son muy objetivos porque tratamos mediante estadísticas realizar esos ese análisis de los resultados entonces pues no intervenimos directamente simplemente nos vamos a los números mientras que la fenomenológica también habla de que es compleja subjetiva y evidencial porque en este tipo de investigación cualitativa pues el investigador se sumerge a veces se hace parte del entorno de investigación y aquí en la crítica se habla que es compleja objetiva y subjetiva allí se revisan como le digo las dos anteriores ¿sí? vamos a hablar de la metodología vamos a saltarnos a la relación sujeto-objeto que ya lo revisamos pero allí está en la metodología dice que es básicamente cuantitativa ¿para quién? para el positivismo la interpretativa es básicamente cualitativa mientras que la crítica puede tomar cualquiera de las dos vertientes ¿sí? a veces se enmarca en una y otras veces se enmarca en la otra sin embargo hoy día gran parte de investigaciones cada día crece más se sumergen en las dos primeras en el positivismo y en la interpretativa es decir hacen investigaciones ese tipo complementarios algunos los llaman mixtas yo prefiero llamarlo complementarios porque regularmente pues uno toma una postura vamos a ponerla de alguna manera positivista y la complementa con la interpretativa es decir realiza instrumentos de ambos y después hace lo que llamamos una triangulación metodológica y de una manera u otra los resultados pues se complementan y también se soportan se evidencia que tanto en la parte fenomenológica como en la parte positivista terminan los resultados siendo iguales o muy muy cercanos correcto si ocurre que son están muy divorciados pues bueno algo está ocurriendo en ese tipo de investigación el papel de los valores procesos cognitivos bueno yo creo que allí lo demás pues irlo revisando pero estos puntos son los más rescatables o los más destacados en este momento para la actividad que tenemos hoy entonces ahora sí visto esto pues ya más o menos como que entendemos un poco más de lo que es un modelo epistemológico ¿verdad? porque estamos viendo y para hacer un pequeño resumen que el modelo epistemológico está enmarcado ¿dentro de qué? dentro de una corriente filosófica y este modelo a su vez nos va a generar un método una metodología para investigar para hacer esa investigación que vamos a llevar a cabo fíjense lo importante que es esto de la epistemología para nuestra tesis doctoral si entendemos bien esto y lo revisamos va a ir fluyendo muy muy fácil esa tesis doctoral que a veces es lo que lo que como que molesta como la piel en el zapato ¿no? y a veces se nos hace tan difícil hacer una tesis doctoral y eso es sencillamente por el desconocimiento de todas estas cosas que tenemos no sabemos llevar ese hilo conceptual de la metodología entonces es importante revisar y no solo quedarnos con la asignatura sino indagar más porque bueno ustedes van a ser futuros investigadores un modelo epistemológico para que se llame tal es está enmarcado ¿dónde? en una corriente filosófica ya se lo decía y este debe responder a unas interrogantes esas interrogantes pues bueno son más de lo que hemos estado revisando que es conocer ¿sí? ¿cómo se conoce? ¿para qué se conoce? por nombrar tres ah bueno allí tenemos otra ¿cómo se valida el conocimiento? ¿cómo se es importante ¿cómo se valía el conocimiento? ya esto lo vamos a revisar ahorita más adelante en las corrientes que yo escogí para la clase de hoy son bastantes corrientes son bastantes modelos epistemológicos pero bueno hay que escoger algunos para que este modelo se considere tal debe haber generado generado ¿qué? aportes conceptos y teorías en varias áreas o varias disciplinas del conocimiento como tal ¿sí? debe haber generado aportes conceptos y teorías en varias disciplinas cuando hablamos disciplinas nos referimos en cuanto a la política en cuanto a la administración en cuanto a la matemática entre otras y también debe tener raíces ¿raíces en qué? raíces filosóficas debe partir de ese de esa de una corriente filosófica como tal ¿verdad? y esas raíces deben ser distinguibles algunas modelos epistemológicos parten de una sola corriente filosófica pero hoy día tenemos bastantes modelos que toman dos y hasta tres corrientes filosóficas es decir se soportan en dos y tres como le digo corrientes filosóficas y de allí construyen un modelo epistemológico como tal y finalmente ese modelo epistemológico debe haber desarrollado ¿qué? un método un método de investigación ¿verdad? sin sin lugar a dudas si se cumple todo esto entonces estamos hablando de que tenemos modelos que es un modelo epistémico continuando con los modelos epistémicos vamos a revisar algunos como le digo que yo escogí tomé en base a lo que es esta asignatura ¿sí? y bueno el primero que tomé es el empirismo como tal el empirismo y vamos a revisar qué es el empirismo comenzamos definiendo el empirismo y decimos que el empirismo es una postura filosófica que nace en Inglaterra específicamente en el siglo diecisiete dice allí ¿verdad? y que se desarrolla en las ciencias naturales como tal este empirismo se inicia con Francis Bacow él es el precursor de ese de esa corriente filosófica y dentro de eso pues existen algunos representantes algunas personas que se han apegado allí que hemos venido escuchando a través del tiempo como este señor Lund Hum y Barclay por supuesto existen otros más acá le estoy nombrando algunos entonces el empirismo decimos que es toda teoría que considere la experiencia que es empirismo que considera la experiencia que es el origen del conocimiento para el empirismo la experiencia el conocimiento parte o se origina a partir de la experiencia y de allí su nombre el empirismo toma un conocimiento como válido cuando a medida que se apega a esa experiencia o a la experiencia para el empirismo ese conocimiento es válido si se apega a la experiencia de lo contrario bueno en cuanto a la investigación el empirismo pretende describir la realidad por un lado y también nos permite reflejar reflejar esa realidad de una forma más fiel y neutral si se habla siempre neutral de objetivismo entonces veníamos aquí y estábamos revisando quedamos allí que la investigación en el empirismo se centra en describir la realidad y al mismo tiempo nos permite reflejar esa realidad de una forma fiel y neutral que existe decía que como lo vimos en los modelos epistémicos todo modelo debe haber generado un método y este no puede ser la excepción de los modelos que vamos a revisar entonces fíjese el método del empirismo o el método que usa el empirismo es la generalización inductiva así se llama generalización inductiva y este método se centra en ciertos aspectos que vamos a revisar inicialmente en la observación de los hechos es decir este modelo o este método realiza una observación directa y natural de lo que quiere investigar así describe detalladamente los hechos para registrarlos y los registra como aquí lo dice luego clasifica las características es decir organiza y se comparan y se clasifican todos estos hechos que inicialmente pues se han recopilado luego identificación de irregularidades esos son los aspectos que permiten recurrentemente que se repiten recurrentemente ¿sí? que son los que nos van a dar la característica pues de esa investigación y finalmente la generalización construir conceptos generados y leyes a partir de esa regularización entonces seguimos con el segundo de nuestro modelo epistémico y tenemos que es el positivismo allí pues estamos bastante nosotros enmarcados bueno en el primero también como ciencias puras que que nos que nos embarcamos allí nosotros entonces el positivismo vamos con el positivismo y vamos a definir el positivismo y decimos que es una corriente filosófica que nace en Francia específicamente en el siglo XIX y se desarrolla en las ciencias naturales el anterior también se desarrollaba en las ciencias naturales el empirismo y el positivismo también entonces a veces como que nos sentimos nosotros más atraídos a esas corrientes filosóficas y por supuesto a esos modelos epistémicos y a los métodos el positivismo se inicia con Auguste ya lo decíamos en el cuadro que que presentaba allí de los paradigmas y entre sus representantes podemos conseguir a los siguientes a Saint-Simon a Stuart y a Popper ah bueno allí les coloqué algunos más Kerley en Canberra Stanley pero son muchos son muchos los que están embarcados dentro de esta corriente filosófica simplemente pues por nombrar algunos los que más suenan los que más escuchamos por allí y de una u otra manera que han contribuido han tenido contribuciones importantes dentro de esta corriente filosófica el positivismo es una filosofía que afirma que el conocimiento proviene de experiencia y se obtiene a través del método científico la filosofía afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y se obtiene a través del método científico fíjese que el empirismo tenía algo que ver también con esto entonces pero aquí aparece el método científico ya y ¿cómo lo validamos? bueno decimos que el positivismo para positivismo es válido siempre cuando se hace mediante ese método científico si se hace utilizando ese método científico para el positivismo tiene válidas en cuanto a la investigación se enmarca en verificar las hipótesis recuerden que bueno considero que ustedes ya han realizado algunas investigaciones ¿verdad? a nivel de especialización o maestría y siempre en esta parte positivista pues se plantean unas hipótesis ¿sí? que son unas interrogantes por así llamarlo que pensamos se pueden ocurrir y eso es lo que buscamos verificar ¿no? entonces además la investigación es un proceso sistemático controlado empírico amoral público y crítico en el caso del positivismo ¿de qué? de los fenómenos naturales estos fenómenos naturales son guiados tanto por teorías como por hipótesis ya lo decíamos hipótesis que se plantean inicialmente y estas nos llevan a unas presuntas relaciones ¿con quién? con esos fenómenos naturales es decir partimos de allí y llegamos allí en cuanto al método del positivismo su método el método que utiliza el positivismo es el hipotético deductivo que es el que conocemos como método científico por eso a veces estamos hablando a veces cuando uno consigue las tesis que son cualitativas vemos que el método que está enmarcado con el método científico ya vamos a ver en lo fenomenológico cómo es ese método cómo se le llama entonces ahí es donde están esas contradicciones a veces y eso ocurre porque a veces alguien lo coloca y se sigue se sigue por allí y a veces tanto se dice algo que pues le convierte prácticamente una verdad sin serlo vamos a revisar ese método hipotético deductivo o científico y al igual que el otro vamos a revisar unas características del hipotético deductivo inicialmente se formula un problema que es la pregunta que plantea causa-efecto y verificable a través de las experiencias se surgen o se plantean las hipótesis que son respuestas tentativas realmente no son puede ser una o pueden ser varias luego se realiza el experimento como tal que mediante una intervención controlada y finalmente y finalmente se hace la verificación de esas hipótesis como tal ok el positivismo regresamos esa sería la segunda de las corrientes vamos a revisar ahora el estructuralismo está muy sensible este mouse en cuanto al estructuralismo vamos a iniciar igual que en lo anterior definiéndolo y decimos que es una corriente filosófica que nace en Francia también la anterior también nacía en Francia que era el positivismo a mediados del siglo XX y se desarrolla en las ciencias sociales este estructuralismo se inicia con dos autores uno por la parte lingüística y otro por la parte de la antropología o antropológica que Feigler y Strauss Strauss muy conocido por allí y entre sus representantes pues está Martes Hawker y Altos no sé más o menos lo pronuncio allí a lo español ¿no? el estructuralismo es una corriente filosófica que afirma que perdón que el significado viene dado por las cosas y determinado por su estructura interna como tal para que este conocimiento sea válido el estructuralismo manifiesta que es válido cuando hay una adecuación de la estructura de lo observado ¿sí? en cuanto a la investigación el estructuralismo se enmarca inicialmente en analizar y explicar todo eso que va analizando por otro lado se encarga de identificar las estructuras invisibles que producen la razón de la naturaleza que al mismo tiempo es esencia de todo fenómeno social el método en el que se soporta el estructuralismo es el análisis estructural o el etnográfico ese es el método del estructuralismo quiere decir que cuando estamos hablando del método etnográfico estamos hablando de el estructuralismo como sí tanto el estructuralismo a manera de filosofía corriente filosófica como de corriente epistemológica ¿sí? vamos a revisar y decimos que el método etnográfico o el análisis estructural parte de la observación de lo real allí utilizan diarios de campo ¿sí? para hacer observaciones hacen preguntas conversan con el entorno observan también revisan ver y registran todo lo lo que allí ocurre luego hacen la construcción del modelo que consiste en clasificar organizar y establecer las relaciones que existen en todo lo observado luego se produce el análisis de estructura la cual surge como un modelo y finalmente crean una teoría una teoría a partir de todo lo que han estudiado seguidamente vamos a hablar del materialismo dialéctico como les dije hace un momento fíjense que aquí hablamos del empirismo del positivismo y del estructuralismo quiere decir que este es el modelo epistemológico empirista y parte de una corriente filosófica que es el empirismo al igual que estas dos pero aquí ya hablamos del materialismo dialéctico ya tenemos allí fusionadas dos corrientes filosóficas que nos van a dar un modelo epistémico como tal el materialismo el materialismo dialéctico es una corriente filosófica que nace en Alemania y Rusia a mediados del siglo XX y se desarrolla específicamente en la política eso es interesante para que hagan sus conclusiones y revisen ¿no? en la política se inicia con Carlos Marx y entre sus representantes algunos de sus representantes conseguimos a Núñez y conseguimos a Lenin y conseguimos a Hegel entonces fíjese que eso hoy día si revisamos este materialismo dialéctico ese modelo epistemológico o epistémico se está dando hoy bueno hoy hoy no viene dándose hace un tiempito ya bastante ¿verdad? sobre todo aquí en en Sudamérica en Latinoamérica diríamos ¿verdad? con estos últimos representantes que tenemos con este estas posturas ¿sí? o esta filosofía de Carlos Marx entonces allí podemos ir viendo los análisis ¿no? que le vengo presentando con respecto a este a este modelo que sería el sociocrítico ¿no? el materialismo dialéctico es válido por la capacidad explicativa de las relaciones sociales y también es válido a partir de las categorías conceptuales en cuanto a la investigación su función es analizar y explicar por otro lado es estudiar la sociedad como tal fíjese ¿no? ello siempre se habla en este modelo de la sociedad la sociedad y el cambio de esa sociedad con base en las contradicciones internas que por un lado motorizan los fenómenos sociales y por el otro lado analizan el origen y desarrollo de los hechos que se están ocurriendo ¿para qué? que se están ocurriendo ¿dónde? en la sociedad o en los grupos como tal sociales esto se centra más en grupos sociales en la sociedad en cuanto al método es el análisis crítico dialéctico que veíamos hace un momento entonces este método crítico dialéctico también tiene algunas características cuatro específicas que vamos a revisar y parte primero de la descripción de lo que se va a estudiar luego de la análisis y la extracción si analizan y toman sacan lo que consideran necesario luego construyen las explicaciones necesarias del modelo y finalmente hacen la descripción con base en las categorías explicativas que previamente han revisado seguimos con el pragmatismo y nos vamos otra vez a un modelo epistémico que parte de una sola corriente el pragmatismo por su lado es una corriente filosófica que nace en Estados Unidos específicamente en el siglo XIX y se desarrolla en la administración va más enfocada hacia allí se inicia con William James creo que así se lee y entre sus representantes pues está Pierce Dayway o Dayway y Lee existen otros como les digo sigo insistiendo allí solo coloqué algunos para el pragmatismo dice que es válido si es útil y si resuelve si resuelve que algún problema es válido lo contrario pues no tiene ningún tipo de validez la investigación en el pragmatismo pretende inicialmente transformar que les decía anteriormente no busca es cambiar lo que hay transformarlo por otro lado investiga los procesos ¿qué procesos? todos esos procesos investigativos que esclarecen el quehacer profesional en el manejo de los problemas sociales fíjese este también se va a lo social como tal sociales específicos ¿no? como tal en cuanto a su método tenemos que el método que utiliza el pragmatismo es la investigación acción este método tiene tres pasos relevantes o tres que debe seguir y el primero es el diagnóstico que es el reconocimiento de la problemática que se va a dar luego es el explicar el explicar el porqué de la problemática cuáles son las causas de esta problemática que ellos están estudiando y finalmente generar el plan de acción el cual se elabora a partir de la explicación anterior ¿sí? de cuáles son las causas y cuál es el problema o la problemática que se está ya nos quedan dos modelos para concluir y entramos a otro que es el pragmatismo sociologista también es compuesto al igual que materialismo dialéctico y comenzamos por definir el pragmatismo sociologista que decimos que es una fundación que nace en los Estados Unidos también en el siglo XIX y se desarrolla en política al igual que el que realizamos anteriormente con Carlos Mar este también se se enmarca en la política se inicia con dos autores que es Mao Zedong y Alfred Schutt y bueno no le coloque ninguno de sus representantes pero bueno allí tienen bastantes autores que han abordado este modelo y hablamos que es válido si la capacidad de generar cambios sociales concretos perdón es válido si tiene la capacidad de generar cambios sociales concretos de lo contrario no tiene ningún tipo de válidas en cuanto a la investigación también se centra en transformar inicialmente transformar los grupos aquí creo que en grupo no transformar parte en grupo pues los grupos y resolver un problema ¿sí? abordar un problema y resolverlo y es de acción colectiva como lo decía es en grupo no es individual en cuanto a bueno de acción colectiva para promover acciones sociales como tal ¿no? ¿entre quién? entre los miembros de esa sociedad y de buscar la transformación en cuanto a política y en cuanto a lo social y ese este se enmarca lo que tiene lo que parten de políticas se enmarcan en grupos sociales ¿sí? no en individualidades como tal en cuanto al método el método que utiliza es investigación acción participativa quiere decir que en la primera investigación acción aquí ya aparece la palabra participativa y este se desarrolla en cinco pasos por llamarlo de alguna manera en cinco inicialmente la exploración de la comunidad de la comunidad identificación de las necesidades de esa comunidad después realizan se realiza la descripción de la problemática que se va a considerar seguidamente se explican los factores responsables del problema si ustedes ven en el anterior también era la explicación el paso tres luego la elaboración de la estrategia de ejecución y finalmente ejecutar el plan que se ha ideado y finalmente vamos a revisar la fenomenología que tiene que ver con lo cualitativo más específicamente en cuanto a la fenomenología vamos a decir primeramente que es una corriente filosófica que nace en Suiza en el siglo XX y que se desarrolla en las ciencias sociales como tal se inicia con el mundo y entre sus representantes podemos ver a Maffers a Manning y a Scheller y me disculpa mi pronunciación pero la fenomenología nos dice que el conocimiento es válido mediante la suspensión de todo lo que tenga por válido por válido quien el sujeto que está investigando si la suspensión de todo lo que tenga por válido el sujeto que está investigando es decir debe abstraerse como dice aquí válido debe despojarse de sus prejuicios es decir su opinión no debe ser relevante y despojarse también de su criterio tiene que revisar más los objetivos y de allí nace este término de EPOGE que lo vamos a revisar allí y en realidad EPOGE significa eso despojarse de los prejuicios del criterio el investigador el investigador en cuanto a la investigación se centra en transformar y es un estudio de experiencia vital de la cotidianidad del mundo su método el método que utiliza este modelo epistémico es la el fenomenológico que también lo llamamos el esencialista les decía cuando veíamos el positivismo que decía que era el método científico y muchas veces estamos realizando una investigación fenomenológica mediante el método fenomenológico y decimos que es el método científico que revisar eso bien y nosotros como doctores tenemos que estar claros con eso el método fenomenológico parte de tres premisas por llamarlo allí o tiene tres pasos primero la descripción del problema como tal luego la reducción de la propia experiencia allí dice y finalmente la búsqueda de las esencias de lo que se quiere llegar muy bien entonces hasta acá la clase de hoy un poco larga bastante teórica pero de verdad que entre todo la importancia de este de esta asignatura pues y de este tipo de contenido es revisar y enmarcarnos para llegar a a la tesis doctoral a la tesis doctoral el tercer la tercera actividad pues el tercer producto que vamos a realizar tiene que ver con ese acercamiento vamos a ir revisando desde ya a escribir sobre la epistemología pero vamos a tratar de realizar una pequeña investigación por así decirlo que nos contribuya a esa línea de investigación que ustedes van a escoger es decir por ejemplo mi línea de investigación más fuerte es la formación docente en la tecnología de información y comunicación entonces pues yo trato de escribir sobre eso para que me aporte en mis futuros trabajos eso es lo que vamos a tratar por eso yo les pedí a ustedes en la clase anterior que me enviaran un pequeño resumen no sé si me lo han enviado de verdad no he tenido tiempo de revisar ahorita eso pero allí habría un apartado específicamente después donde va las consideraciones del tutor para que ustedes me suban allí ese pequeño currículo donde les estoy pidiendo los posibles temas de investigación de ustedes si los tienen por allí creo que Robert me había hablado de que tenía un ya algo adelantado de otro doctorado que estaba haciendo pero puedes enviar como te dije la vez anterior y miramos a ver y así pues lo demás si no lo han hecho esa actividad es sumamente sencilla es colocar apellido nombre y algunos datos que están allí para conocernos más y colocar eso si tienen ya un tema de investigación si están realizando un tema de investigación o si no existe pero eso tiene que ver con la tercera actividad para que esa tercera actividad no solo sea un trabajo más para evaluar sino que pueda contribuir a ese desarrollo de la tesis doctoral de ustedes preguntas con respecto a la clase preguntas con respecto a las actividades nos quedan unos minuticos bueno gracias doctor en lo personal muy claro algunas dudas y como usted decía algunos libros tal vez autores han tratado de sintetizar porque es es una filosofía y muchas veces en nuestros países pues nos da hasta pereza leer pero esa esta síntesis lo que nos ha llevado es a confundirnos entre por ejemplo los métodos y la metodología y cosas como usted explicaba ¿no? de esta manera sencilla pero a la larga que es importante cuando vamos a realizar las investigaciones y lastimosamente en las instituciones de educación superior ya hablo de Ecuador estos temas no se quiere profundizar y lo que se llega es a confundir lastimosamente es muy interesante la clase de hoy día pues en lo personal estuvo muy me ayudó algunas dudas también personales que tenía lo que sí me gustaría ¿se va a subir en algún apartado específico todas las clases que usted da en las presentaciones o se las tiene que buscar de acuerdo Robert allí ya en el aula virtual ya está montada la clase anterior ya está allí allí está está disponible buscas el enlace inclusive si no me equivoco está antes de la primera actividad evaluada que coloqué entonces allí la puedes inclusive te lleva un enlace a YouTube y bueno con algún una aplicación que te permita descargarla inclusive la puedes descargar a tu computador pero allí está ya la primera esta clase debería estar de repente entre lunes y martes también en el aula virtual disculpe doctor aparte del currículo que solicitó enviar creo que fue hasta el día de ayer ¿qué es más planificada para como te voy a hablar Joel ya hay una actividad allí que les decía al principio de la clase hoy allí hay una actividad que tiene que ver con un ensayo es un artículo académico tipo ensayo sobre el tema que allí le colocamos que fue el objeto de estudio de la primera clase nuestra entonces allí está está la fecha de entrega les decía que allí lean bien todas las indicaciones que les hago revisen la rúbrica que es el método que voy a utilizar para evaluar de manera tal que vean bien los ítems que voy a evaluar y se ciñan a ellos para que las cosas salgan mejor y si cumplen con todos esos requisitos pues las notas van a ser buenas y aparte de eso el artículo tiene que ser bueno y si es bueno a lo mejor hasta es posible que se pueda publicar ok muy amable gracias está bien entonces bueno pues revisemos las las actividades ya ustedes tienen mi número creo que cuando Joel se conectó pues ya lo había dado Joel el número personal mío es 0414 3799455 se puede comunicar por whatsapp directamente si así lo prefieres o por el grupo como se sienta más cómodo y por allí pues les puedo dar respuesta de cualquier situación que se les presente los puedo guiar de cualquier eventualidad que tengan cualquier situación que se presente pues háganmela saber con tiempo para tomar las previsiones necesarias muchas gracias entonces estaremos yo le yo estaré en contacto magnífico vía whatsapp creo yo muy amable gracias como no entonces pues me despido la clase fue un poco larga pero creo que era necesario que tengan muy buena tarde y estamos para servirle chau Chau.